Dijiste que no hablara, que así sería mejor Pediste que escuchara, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó Luego vino el silencio, no supe que decir Te vi tan decidida, que no pude insistir Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar Dije que comprendí, sabiendo que mentía, ni te dejé marchar Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, yo veo tu amor Y sin saber, como pude hacerlo, te dije adiós Luego vino el silencio, no supe que decir Te vi tan decidida, que no pude insistir Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar Dije que comprendí, sabiendo que mentía, ni te dejé marchar Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, yo veo tu amor Y sin saber, como pude hacerlo, te dije adiós Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, yo veo tu amor Y sin saber, como pude hacerlo, te dije adiós ¡Gracias!